Yamaha MT-09 SP La MT-09 celebra su décimo aniversario con nueva carrocería reforzando la agresividad pura de la MT-09 para que su pilotaje sea más activo que nunca, con un equipamiento superior que incluye suspensiones y frenos mejorados, y una tecnología y electrónica pensadas para los circuitos. Para 2024, la MT-09 incorpora nuevos modos Yamaha Ride Control YRC, que permiten a los pilotos maximizar el rendimiento del motor CP3 de 890 cm³ seleccionando sus características de potencia y modificando el grado de asistencia del sistema de control de tracción, sistema de control de deslizamiento, etc. Los pilotos pueden elegir entre los modos Sport, Street y Rain, con la opción de ajustar dos configuraciones personalizadas más. A la configuración YRC de la MT-09 SP se le han añadido los modos Track, que permiten al piloto personalizar cuatro patrones adicionales para adaptarse a determinados escenarios en circuito, por ejemplo, a un circuito o unas condiciones específicas. Los modos Track individuales permiten utilizar configuraciones más específicas, incluida la opción de elegir entre dos configuraciones de gestión del freno motor y la capacidad de modificar el nivel de control de los frenos BC. Además, los pilotos también tienen la opción de desactivar el ABS trasero. Todos los modos pueden configurarse directamente en el menú del panel de instrumentos o utilizando la app gratuita MyRide en un smartphone para enviar los ajustes a la MT-09 SP, pudiendo los pilotos cambiar entre cada modo utilizando un nuevo interruptor. La nueva instrumentación TFT a todo color de 5 pulgadas ofrece información como, por ejemplo, un cronómetro de vuelta a vuelta y otros datos específicos para un uso en circuito. La introducción de las nuevas pinzas Monoblock Brembo Stylema perfeccionan el rendimiento de frenado. Las pinzas Stylema cuentan con una zona de pistón y pastilla de freno más fina, en comparación con las pinzas convencionales, además de ser más ligeras, más rígidas y ofrecer un mayor control de frenado. Además, se utilizan pistones de mayor diámetro para aumentar las fuerzas de frenado, lo que permite a los pilotos de la MT-09 SP experimentar un nuevo nivel en rendimiento de frenado. La horquilla Callaba de 41 mm de diámetro con acabado dorado y recubrimiento DLC, Diamond Light Carbon, y el monoamortiguador Oulins cuentan con un tarado de muelle más firme. La horquilla Callaba de mayor especificación permite regular por completo la precarga y la amortiguación en extensión y compresión, permitiendo a los pilotos de la SP ajustar con precisión su configuración. El monoamortiguador Oulins completa el paquete de suspensiones de la MT-09 SP, con una capacidad de ajuste total de la amortiguación en compresión y extensión, además de estar equipado con un regulador de precarga remoto. La MT-09 SP es la primera Hi-Penakid que cuenta con el sistema de llave inteligente Smart Key de Yamaha. El motor se arranca presionando y girando el interruptor principal, siempre que la llave inteligente se encuentre dentro de un alcance determinado, por ejemplo, en el bolsillo del piloto. El nuevo interruptor también incluye una opción de bloqueo y desbloqueo del tapón del depósito de combustible. La Yamaha MT-09 SP incorpora los colores plateados, negros y azules Yamaha Racing Blue Eye con performance en el depósito de combustible y las tomas de aire. La combinación de colores inspirada en la de los modelos superdeportivos refuerza el carácter deportivo de la MT-09 SP y destaca los estrechos vínculos tecnológicos con la Yamaha R1M. El acabado premium de alta calidad se hace evidente en el basculante de aluminio con acabado cepillado, exclusivo de la MT-09 SP. Otras características Aspecto más nítido y compacto, incluido un faro LED bifuncional rediseñado. Posición del manillar y de las estriberas modificada para conseguir una experiencia de pilotaje más activa. Nueva unidad de asiento separada. Rejilla amplificadora acústica. Motor IU5 más CP3 DOC de 890 centímetros cúbicos, 3 cilindros y 4 válvulas con refrigeración líquida de última generación. Unidad IMU de 6 ejes con un conjunto completo de sistemas de asistencia al pilotaje sensibles al ángulo de inclinación, que ahora incluye el regulador de deslizamiento trasero, BSR. El BSR se desactiva automáticamente en el modo Track. Control de crucero. Nueva bomba de freno radial Brembo. Cambio rápido kick shift de tercera generación. Nuevos neumáticos Bridgestone Batlax Hypersport S23 M. Chasis ligero de fundición de aluminio. Manetas de freno y embrague ajustables. La nueva MT-09 SP, así como su versión de 35 kW, estará disponible en el Color Icon Performance. La nueva gama de accesorios modulares y versátiles originales de Yamaha permitirá a los pilotos personalizar su MT-09 SP con una estructura de montaje múltiple especial, muy fácil de montar y desmontar, que les da la libertad de elegir los accesorios en función de cada situación de conducción. La gama de accesorios aporta una funcionalidad añadida, así como la opción de ajustar la MT-09 SP a un aspecto o estilo específico. La nueva gama de accesorios modulares para la MT-09 SP incluirá los siguientes elementos nuevos. Base de montaje múltiple. Cúpula deportiva. Pantalla de media altura. Visera de aluminio. Topes de manillar. Protectores de manetas.